No hay otra, no hay otra, se vienen tiempos muy duros, vos que estás en tu casa y que apenas llegás a fin de mes, ya sabés que vienen tiempos duros, no es necesario que te lo diga, porque te das cuenta, el kilo de asado en algún lugar está arriba de las cuatro lucas ya, el gobierno que había, si, si ayer llamó alguien que había comprado dos kilos de asado y había gastado 4.500, 4.600 del kilo. El gobierno, el gobierno que permitió el kilo de asado deja a la Argentina, la tomó el gobierno de Alberto Fernández de la Argentina con 30, decime el número de pobreza, 30 y piquitos de pobres y los deja de mínima con 45, lo tomó con 30 y moneda y los deja con 45, tomó al país con una inflación anualizada de 50, 54% y los deja con 150% de mínima, con una inflación acumulada de más del 300, más del 400%, ¿está bien? Esto dejan Alberto, Massa y Cristina, esto dejan más pobres, pero no un poquito más de pobres, no un poquito más de pobres, más de 10% más de pobres que habían tomado, no es que dejan un poquito más de inflación, dejan una ruina, una catástrofe inflacionaria, vaciaron el Banco Central, dejan el Banco Central vacío, dejan más pobres, más deuda, más deuda dejan, más inflación, más inseguridad y peor performance educativa, lo mostró las pruebas PISA. No hay legado de democracia en democracia en estos tiempos actuales, ¿sí? Semejante catástrofe, porque no se puede comparar la dictadura con el gobierno Alfonsín, ¿está bien? Acá estamos en un gobierno democrático, no hay traspaso de gobierno de un gobierno democrático a otro que deje una catástrofe como esta. Pero Alberto Fernández, con una cara de vigornia, más dura que una vigornia, una cara de piedra que no se puede creer, yo voy a tratar de no calificar a esta gente, pero que se han burlado de la mayoría de los argentinos, dijo que mejor final no se podía tener.